Porque poder dormir tranquilo mientras vos tenés una matriz de EURUSD en 11 pisos es impagable poder estar tranquilo cuando yo veo que hay mensajes de personas que están totalmente alteradas e incluso a ver, ¿qué pasa? esto lo aprendí de Emi de Toro y de Carlos Borrán cuando vos estás mal emocionalmente por una operación cometés errores aunque vos pensás que la estás haciendo clara cometés errores no sé si alguna vez les pasó, a ver en el chat que me pongan, capaz que soy el único pero cuando era jovencito y de repente tenía algún amorío o algo por el estilo uno hacía locuras cuando estaba mal emocionalmente hacía cosas locas me he llegado a a inventar como un hackeo para sacarle la contraseña de su de su messenger imagínense lo viejo que era locuras porque estás mal emocionalmente y cometés locuras que vos pensás en el momento no, qué bien voy a hacer esto así de oscuro no sé qué cosa o no sé me voy a poner a seguir a mi pareja porque desconfío y qué sé yo y estoy seguro y al final nunca te o sea nunca te engañó y esa persona por tu desconfianza al final terminó destruyendo toda la relación al final fue para peor ¿sí? y estas cosas pasan emocionalmente estamos mal y tomamos malas decisiones pese a que creemos que son buenas decisiones ¿sí? entonces ¿qué pasa? cuando cuando estamos sobre loteados y vemos que EuroUSD tiene 10 pisos empezamos a pensar bueno pero y si voy en contra abro otra pero a más lotaje en contra es buenísima porque si se va para abajo en vez de a mí perjudicarme me favorece y agarrás y metés triple lotaje en contra bueno pero y le pongo un stop loss chico y ¿sabés lo que hace la operación? esto sube pum te toca stop loss y después sigue bajando tranquila ahí se llevó tu dinero y ahora tenés menos capital del que tenías para gestionar la cuenta tenés miedo o sea cada vez tenés más porcentaje de tu total en riesgo y sigue bajando ¿sí? o la dejás abierta y decís bueno ahora la dejo abierta y empieza a subir y decís uy la puta madre bueno ahora empieza a bajar ay viste y ahora empieza a subir y ahora se mantiene acá uy Dios y estás doble nervioso porque tenés la que sobre loteaste que está ahí que no sabe lo que hace y la otra que está en 13 pisos ¿sí? y te digo porque lo he visto esto bueno métanle en venta cuando está en compra ¿sí? o por ejemplo un caso que se dio hoy una persona que solo había abierto 5 pisos seguro que se tiene 13 pero tiene el capital como para abrir 10 pisos entonces viene arrastrando un error de Audecat un error viejísimo la tiene como en 100 pips en negativo y Audecat tiene punto de entrada creo ¿sí? así que viene arrastrando mal y encima la tiene duplicada o sea tomó dos posiciones no exactamente en el mismo punto pero sí parecido no sé qué habrá pensado debe haber sido una manual que dejó abierta que nunca le cerró no sé entonces no cerraba Audecat primer error no cerrarla la tenés que cerrar si vos tenés seguro USD con 13 pisos tenés que cerrar Audecat tenía una pérdida pequeña una pérdida de 10 dólares en una cuenta de 800 dólares es poquito así que bueno le recomendé cerrar esa operativa para que esté tranquilo y tenga más margen para Euro USD después Euro USD tenía buena gestión es decir estaba loteando como correspondía y si cerraba Audecat estaba tranquilo tenía creo que un poquito más del 10% comprometido nada más ¿sí? y eso es poco un 40 un 50% es mucho 10% es poco entonces esa persona me había dicho que prefería tomar Cachif para porque Cachif había pocos pisos pero ¿sabes qué pasa? y esto fue o sea él pensaba y yo le decía no te conviene no entrar a Cachif y te conviene esperar y tomar una manual en un buen punto de reversión por ejemplo creo que me lo dijo cuando estaba Euro USD por acá ahora sería un buen momento ¿no? en ese caso en particular no estoy diciendo que lo hagan ustedes ahora en ese ejemplo en particular todavía esperaría ahora si tenés un poquito de análisis podés ver que acá hay un order block que llegó al order block reaccionó un poco decir bueno entro puede ser una manual ahí tengo bien gestionada la cuenta no pasa nada pero me decían no, no porque Cachif es muy segura y le digo mirá ¿sabés qué pasa? no estás viendo lo siguiente y acá se los explico a ustedes voy a sacar un poquito la pantalla así me miran Cachif tiene dos pisos abiertos creo o tres como mucho eso quiere decir que como máximo vas a poder sacar unos 20 30 pips si es que decidís ir al TP oficial vos entras ahora en tres pisos un poquito revertido vas a hacer 32 ponele 40 con toda la furia haces 40 pips 40 pips a Euro USD no es nada o sea a Euro USD lo debes tener en 1500 pips en negativo ganar 40 no va a ser que zafes si Euro USD sigue bajando no va a ser que sobreviva tu cuenta por 40 pips el problema está en que si vos entras a Cachif y se va en negativo te estás comiendo el capital estás usando el capital que necesitas para bancar Euro USD para soportar la bajada de Euro USD te lo estás comiendo con Cachif ¿sí? entonces vos necesitas cuando querés aplicar planes de contingencia o sea esto no quiere decir que lo necesites pero cuando vos querés aplicar un plan de contingencia porque estás nervioso no podés dormir lo que tenés que hacer es tratar de reducir riesgos no aumentar riesgos ¿sí? porque si vos entras a Cachif y dejas abierto a UDCAD a UDCAD se va en contra a Cachif se va en contra y estás cada vez más nervioso y durmiendo peor estás aumentando los riesgos ¿sí? tomar 20 pips tomar 40 pips no va a ser que zafes una operativa lo que va a ser que zafes una operativa es que gestión que reduzcan los riesgos ¿cómo lo reducís? cerrás a UDCAD en esa pérdida aceptás una pérdida pequeña que estaba en una pérdida pequeña y no entras a ningún otro par de divisas y dejas todo el capital para EURUSD en este caso en este ejemplo ¿no? y si vos entras en vez de poner tu abrir tu matriz en Cachif con riesgo de que se vaya en contra para ganar los 40 pips tomás una manual en EURUSD si se van en contra el riesgo es el mismo porque es una posición acá o una posición en Cachif que si se van en contra te van a sumar los mismos pips la diferencia está en que si vos por ejemplo tomás una en Cachif y no la tomás en EURUSD podés tener la suerte de que EURUSD se vaya en contra y no se te esté yendo en contra Cachif entonces Cachif puede ser que se vaya positivo y termines ganando pero es que ese beneficio que te da Cachif no vale la pena no vale la pena por 20 pips no vale la pena el riesgo ni 30 ni 40 pips vale la pena ese riesgo cuál es el riesgo de que Cachif se vaya en contra ¿sí? entonces yo prefiero colocar una manual en EURUSD bien colocada que en EURUSD tenés un take profit que ya les digo yo lo tengo desde el último punto o sea oficialmente tiene que hacer una reversión de 157 pips si vos entrás a Cachif y la haces bien como máximo sacás 40 y si la haces mal te come el capital de EURUSD pero en EURUSD si la haces mal es lo mismo que hacerla mal en Cachif pero si la haces bien podés llegar a obtener unos 150 pips suponiendo que vas a buscar el take profit oficial que no es lo más recomendable pero no buscas 150 podés buscar 100 entonces tenés mucho más beneficio entrando en una manual en EURUSD que tomando una matriz en Cachif ¿sí? porque aparte si tomás una matriz en Cachif no una manual sino una matriz y se va en contra se te pueden abrir varios pisos se te abren 5 pisos y te juro que es mejor tener 5 posiciones extra más en EURUSD que tener 5 pisos en contra en Cachif ¿sí? en ese momento ¿por qué? porque la reversión de EURUSD te va a dar muchísimos más pips ¿sí? cada vez que se abre un piso el take profit es más amplio entonces cada vez que se abre un piso vos vas a ganar más con EURUSD en la reversión esto no quiere decir no estoy diciendo que lo hagan ¿sí? estoy explicando lo que suele pasar cuando estamos mal emocionalmente que no vemos estas cosas con claridad como yo ya las sé ya las practiqué ya las aprendí tengo mucha experiencia lo tengo en mi plan de trading yo sé que si en algún momento estoy complicado no hago locuras como entrar en contra de la operación sino que me guardo todo el capital para meter manuales de cobertura porque eso va a gestionar mejor mi riesgo ¿sí? eso gestiona mejor tu riesgo por los números nada más porque no tiene sentido o sea el riesgo es el mismo si se va en contra y a favor tenés muchísimo más beneficio con EURUSD que con Carchif en este ejemplo ¿sí? ¿se entiende?